Gracias por ver el video En nuestro canal La Cocina de José López en el Youtube El día de hoy tengo pues Una caja de gelatina de la marca Royal Vienen dos sobres como le indica su Sus indicaciones Valga la redundancia de esta caja Por lo cual Con lo cual yo voy a preparar una gelatina frutada Ya los niños y los adultos se cansan de consumir la gelatina así Sea con fruta, sea con leche O con lo que le quieran añadir Lo importante es que el cuerpo tenga colágeno Y que mejor se le aumentamos colágeno con la ayuda de gelatina Hoy vamos a hacer gelatina frutada Para ello pues Como lo indica la caja Sabor a fresa La gelatina tiene sabor a fresa Es un colorante Que le da ese sabor Pero le voy a añadir fruta Y esta fruta aunque sea poca La voy a picar Y en el molde colocaremos una capa de gelatina Hasta que esté cuajada Media cuajada Añadimos la fruta La cubrimos Volvemos a hacer Al pie de la letra Las instrucciones que indica la caja 250 Centilitros De agua Yo lo mido Que por lo general es una caja Cuando esté caliente Se disuelve el sobre Vamos a trabajar con un solo sobre Porque vamos a tener Medio litro de gelatina 250 centilitros de agua fría 250 centilitros de agua Con la cacerola ugualia Que está empezando a hervir Tiene que ser disuelta la gelatina En caliente Para con la misma medida Romper el proceso De hervor Y accionar Pues todo este sistema Que convierte todo esto En gelatina Lo podríamos hacer Solo con leche En este caso Lo vamos a hacer con agua Porque estamos alternando Una semana De gelatina Con leche Otra semana Con agua Otras semanas Con fruta Con galletas Disueltas Cuando esto esté bien disuelto Vamos a añadir Apagando el fuego El agua Ahora ya está disuelto Pues la misma cantidad De agua 250 centilitros De agua fría Esto rompe El cocción Y acciona El mecanismo De que se convierta En gelatina Automáticamente Claro que no Hay que llevarlo A enfriar O en la ventana En una noche De frío Como en aquellas épocas O en el congelador Refrigerador Nevera Como le llaman En tu país Bien Aquí está disuelto Yo lo voy a dejar Enter Lo voy a picar Lo que me regaló Mi amiga Marta Villar Tengo las fresas Aunque les parezca poco Es bastante Porque estas las vamos a picar Y le voy a quitar Esta colita Este rabito Donde se une A la rama Aquí tengo la fresa Vamos a lavar bien lavadas Las fresas bien lavadas La voy a cortar En la mitad Como aquí Cortada en la mitad De cada mitad Voy a cortarla En otra mitad Y obtendré Cuatro pedazos Luego aquí Cortaré En cuadraditos Solo aquí Cuando lo veamos Más delgada Que servirá De molde Principal Para la elaboración De mi Gelatina frutada Esta receta La hago Por una indicación De mi amigo David La Mambir Restaurante Me dijo que dijese Podemos prepararla Así La gelatina De por si Es transparente Si le añadimos Fruta Quedaría así Pero me dijo Que se añada Y la fruta Tiende a subir Así que como yo ya hice Este postre peruano De la torta De la torta helada Pues voy a colocar Una capa de gelatina Cuando esté semi cuajada Añado fruta Miren Voy a hacer esto Añado un chorro Un poco de gelatina Cuando esto esté cuajado Que se cuaja muy rápido En el contacto del frío De la nevera O congelador Como le llamen Se cuaja rápido Añado fruta Cuando esté Más o menos Vuelvo a Cubrirla con gelatina Pero como tengo Tantos vasos Y la verdad es que Como ya tenemos La colección De vasos de colores Me han dicho Que me deshaga De los vasos Y me da Me da pena Entonces Antes de que las rompan Las lleno de cosas Lo mismo haré pues Con cuatro Diferentes Será menos de diez minutos Como tenemos tiempo Y en casa Siempre hay muchas cosas Que hacer Pues queremos cambiar La forma De esta gelatina frutada Yo quiero que se vea Por aquí La fruta En este caso Tiene piña Piña Bueno Voy a llevarlo Al congelador No me enrollo mucho Y yo sigo esperando aquí Han pasado exactamente Quince minutos Esto está espeso Y vamos a sacar Nuestros moldecitos De gelatina Que obviamente Hemos visto Que ya está cuajada La base Que será La que nos va a permitir Tengo empanadas Tengo todo Colocar la fruta A esta gelatina frutada Bien Está cuajadito Simplemente aquí Añadimos Un puñado de frutas Y la esparcimos Por la base Para que se vea Para que se vea Que tiene fruta Que no es un cuento Un cuento Un cuento chino Lo mismo hacemos En cada copita Que hayamos designado Para nuestra Gelatina Frutada ¿Ven cómo se va hundiendo? Pero como está cuajada Se hundirá una parte No todo Que fruta hay un montón Gelatina Gelatina también No hay problema Aquí Que es la principal Que habíamos señalado No se oxida La fruta En este preparado Así que no tengan Ningún problema Pueden durar Algunos días Bien Ahora sí Añadimos La gelatina Un poquito Un poquito Un poquito Lo que está pitando Es mi congelador Frigidez Nevera Como le llamen Ahora sí Nuevamente 15 minutitos más En el congelador Que he dejado abierto Ña 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 Ya voy Ya voy Tío Venga Pasado Otro cuarto de hora 15 minutos Vamos a retirar Nuestra gelatina Frutada Para continuar Con la elaboración De este postre Que quedará así Bien Ya tenemos todo Los vasos Y el pírex Añadimos más gelatina Sobre esta primera base Llenamos los vasos Lo meto Y lo llevamos a cuajar Que cuaje un poco más Añadimos el resto de fruta Bien Vamos a retirar nuevamente Y así obtendremos Nuestro Nuestros vasos Con el postre De la gelatina Frutada Así que vamos a ir Decorando Ahora sí es decorar Ven que se va hundiendo Se van hundiendo Conforme vaya teniendo Fuerza pues nuestra Ya está colocado Vean como se va hundiendo Cuando está semi cuajado Es mejor Así queda Más pareja Una a una Dejamos caer La fruta Y quedará así Se va a ir hundiendo Poco a poco Pero cubrirá Se cubrirá con el otro Poco de gelatina Un postre Un postre Tiene tiempo Dedicación Si queremos Impresionar Y queremos que esto se consuma Pues demora 15 minutitos por cada tanda Como dando las frutas Han ido introduciéndose Poco a poco Ahora pues Simplemente vamos a cubrir Con un poco de gelatina Para que las sujete Y las deje firmes A las frutas Recordar que La fruta no se oxida Está congelada Solo un chorrito De gelatina Sobre ellas Ayuda a hundirse Y le dará Pues más credibilidad A esta ¿Ven cómo se va hundiendo? Así va a ir Nuestra gelatina Frutada Ahora sí Nos hemos acabado Toda la gelatina Frutada Toda la gelatina La preparada Nos va a quedar Una suerte Pues de Decorado Es simplemente Una decoración A la gelatina Porque el sabor Sigue siendo El mismo Nuevamente Congelador Y yo creo que Nos vemos mañana Porque como tengo la otra Mañana les enseño Cómo cuajo Completamente Todo este postre Gelatina frutada En el canal La cocina de José Yo había dejado aquí Mi gelatina De un día a otro Para que cuaje bien Y podérselos mostrar Voy a sacarlos Para enseñárselos Bien amigos y amigas De este canal En Youtube La cocina de José Pues de una cajita De gelatina Con normal Con sabor Y colorante Pero con mucho colágeno La gelatina es muy buena Para oscurecer el cabello Volverlo a su color natural Esconder Las canas Mejorar la piel Y muchas cosas más Tiene el colágeno Aquí tenemos pues Nuestra gelatina frutada Que ustedes pueden ver Que está por abajo Vamos a ver Vamos a ver Para que lo puedan notar Por abajo Frutada Aquí Aquí se puede ver Frutada por encima Y frutada por abajo En diferentes capas Toma su tiempo Pero vale la pena Hacerlo Para este canal Gelatina frutada Hasta pronto Y frutada por abajo Y frutada por abajo ¿Qué pasa?